La aparición del joven futbolista Álvaro Prieto estuvo presente en la información durante todo el pasado Puente del Pilar. Como saben, ayer fue hallado su cadáver. También tenemos ya los datos de la autopsia. La hipótesis de que muriera electrocutado efectivamente se ha confirmado. Sin embargo, en torno a esta muerte hay muchas, demasiadas preguntas. El cadáver del joven de 18 años, estudiante de ingeniería y futbolista de la cantera del Córdoba Club de Fútbol, fue encontrado ayer a un kilómetro y medio de la estación de Sevilla Santa Justa. Se encontraba entre dos vagones de un tren sin servicio aparcado en las vías habilitadas por Renfe. Precisamente para la rehabilitación de los trenes. El caso es que los agentes creen que pudo acceder al tren para esconderse. Pero vamos a ver. La situación es que al perder su tren de regreso a Córdoba y verse sin batería en el móvil con el que pagaba y donde tenía su ticket en digital, trató de colarse el muchacho en un ave por dentro de la estación y realizó otros intentos a otros trenes por el exterior. Las circunstancias son verdaderamente misteriosas. Una, no le vio ningún trabajador de la estación de tren en cuatro días. Era consciente Álvaro de que se subía a un tren que no prestaba servicio desde agosto. Y luego, por último, por qué no pidió ayuda en atención al cliente. Bueno, estas son solo algunas dudas que vamos a intentar esclarecer en la tarde de hoy. Y de nuevo tenemos que hablar del caso Daniel Sancho, que como saben, empezó como una serpiente de verano y colea más de lo habitual. Tenemos un último informe, es de la defensa. Parece ser que ni el cuchillo, ni la sierra, ni las bolsas, ni todos los artilugios que compró Daniel Sancho en Tailandia, los compró con intención de asesinar y descuartizar a su víctima, Edwin Arrieta. Sino que, al parecer, y según este informe, Daniel Sancho los compró para cocinar. Que para eso, él es chef. Le cuento más cosas. En este último informe, que ha tenido acceso Key Diario, además denuncia que los tickets de compra que presentaron los investigadores no coinciden con los productos que compró el joven un día antes de la llegada de la víctima. ¿Recuerdan? Bueno, pues tampoco coinciden las bolsas de basura que compró el presunto asesino con las que encontraron en el basurero con los restos del cirujano colombiano. Cree la defensa que Sancho, Daniel Sancho, exageró su autoculpación, porque ya saben que él es el autor confeso del crimen, tras prometerle a la policía tailandesa que lo deportaría de inmediato a España. Tercer asunto de hoy, muerte en las calles de Europa, al grito de Allah es grande. Ayer, un yihadista mató con un fusil a dos personas en el centro de Bruselas, al grito de Allah es grande. La pasada semana, un hombre armado con un cuchillo mató a un profesor en Francia, al grito de Allah es grande. Ayer fue detenido por agresión sexual y gritar que pertenecía a Jamás, en un tren de Zaragoza, un individuo del que ahora le daremos todos los datos. Y vamos con el caso cuatro. Para esta tarde, conocen al actor Juan José Ballesta. Al parecer no, ha sido denunciado por agresión sexual este actor. Y el caso es que hay mucho lío en torno a esta circunstancia. Los hechos ocurrieron este verano en la localidad de Parla, en Madrid. La presunta víctima de 47 años ha comentado que estuvieron en una noche de fiesta, de alcohol, de drogas. La agresión se dio cerca de un cajero automático cuando la denunciante asegura que el actor le metió la mano debajo de su ropa interior haciendo distintos tocamientos. Bueno, la cosa es que según dice esta mujer de 47 años, eran amigos de toda la vida, se conocían del barrio desde que eran pequeños. Él dice que no conocía de nada a esta persona. Y la abogada del actor dice que la denunciante estaba en un psiquiátrico. En fin, tremendo. Vamos a ver cómo tiramos del ovillo esta tarde. Y tenemos que hablar nuevamente de un menor desaparecido. Se le ha perdido la vista desde el 29 de septiembre. Concretamente el lugar es Villanueva de la Serena, en Badajoz. La asociación Sos Desaparecidos ha emitido una alerta a través de sus redes sociales en las que denuncia la desaparición de este menor de tan solo siete años. Mide datos que les doy, como siempre, en cada programa cuando hablamos de desaparecidos, pues estos rasgos, por si acaso ustedes pudieran ofrecer algún dato. Él mide entre un metro veinte y un metro cuarenta. Sus familiares le describen como un niño de complexión delgada, de pelo castaño y ondulado y ojos achinados de color castaño. Desde la asociación Sos Desaparecidos alertan de que esta desaparición nuevamente podría corresponder a una sustracción parental. Ahí tienen el número de teléfono, por si acaso ustedes pudieran dar algún tipo de información a esos desaparecidos. Y por último, vamos a cerrar hoy el programa con un crimen atroz. Tuvo lugar en 2021, acaba de sentarse en el banquillo. El único culpable, que era mayor de edad, porque el resto eran menores, de ese tremendo crimen a un muchacho, recuerdan, tenía síndrome de Asperger. Le persiguieron en tres patinetes, que además fueron verdaderamente tres pruebas absolutas a la hora de poder detener a los culpables, aunque insisto que la gran mayoría de la pandilla de los Dominican Don't Play eran todos menores. Pues bien, desde 2021 uno de ellos, el mayor ha estado prisión provisional, hoy se ha sentado en el banquillo y la verdad es que las declaraciones son tremendas. Vamos a hablar de este crimen que tuvo lugar a este muchacho. El nombre por el que conocemos este crimen fue el del rapero Isaac, tenía síndrome de Asperger. Claro que el culpable dice que le había seguido en vídeos y que rapeaba como nadie. Esto es la huella del crimen. Comenzamos. 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 Y para cumplir los objetivos de darles cumplida cuenta, información y también emoción en torno a todos estos casos que les he ampliado en este sumario del programa, contamos con nuestro magnífico equipo de colaboradores. Hoy empezamos por el caballero, si me permiten, señoras, Manuel Bernaldez, abogado. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Ana Isabel Pérez, abogada, ¿cómo estás? Al revés, ah no, perdón, sí, que contestaba era Isabel, por favor, y Bella Villanueva, abogado. Y por Skype tenemos a Sergio Cebolla, a quien vamos a saludar de manera inminente. Bueno, sobre este caso decía que partíamos, ¿verdad?, sobre una noticia que nos había tenido verdaderamente preocupados durante todos estos días del puente del Pilar, que el muchacho finalmente, lamentablemente, ya ha aparecido, que tenemos una autopsia, que es verdad que se temía que fuera, se hubiera electrocutado, pero, sin embargo, todavía quedan muchísimos, ¿verdad?, muchísimos cabos sueltos en todo esto, porque qué raro todo. Es irracional, es muy irracional, porque además hay una imprudencia gigantesca en el hecho de que esta persona se tire aparentemente, como lo han filmado las cámaras de la estación de servicio que lo ha grabado, se tira, una gasolinera, se tira desde un puente hacia el tren, no sabemos con qué finalidad, y además comete el error increíble, parece ser, de agarrarse a la jabalina que une el vagón del tren con la catenaria, y estaba electrificada, y se ha electrocutado. Claro, pero incluso antes pondría encima de la mesa hacia el muchacho. Claro. Todo lo que sucedía es que... Había muchas maneras de haberlo arreglado, había muchas maneras, la policía local, la propia Renfe, la atención al cliente, un taxi, un taxi, yo creo que cojas un taxi, y le dices, lléveme a Córdoba, y le pago el trayecto cuando llegue, y lo hubiese llevado sin ningún problema, ¿no? O sea que realmente hay muchos puntos, muchas interrogantes, y luego también la imprudencia increíble, pienso, de Renfe o de Adif, de un tren que está en vía muerta, que lo electrifican en el puente, y lo dejan allí con la corriente eléctrica, en teoría estaba a finales de agosto, creo recordar, sin servicio, y entonces, ¿cómo han podido dejar un tren que no tiene servicio, cargando las baterías, sin ningún tipo de control? Yo creo que hay una imprudencia que también habrá que ventilarlo en el pleto, creo. Parecía que todo se terminaba cuando se hallaba el cuerpo, pero quizás las cosas, Ana Isabel, solo han hecho que empezar. Sí, yo en relación con lo que dice el compañero, no solo veo responsable en este sentido a Adif y todas las entidades que estén relacionadas, sino también el medio de comunicación que ha publicado esas imágenes previas. El ente público, ¿no? Tenemos que, al hilo de este comentario, tenemos que recordar que hay en el cuerpo de este muchacho, unos reporteros del ente público de Televisión Española, que estaban grabando imágenes de recursos, y al lo último que los compañeros de Televisión Española pensaban que se iban a encontrar, era precisamente, en cualquier caso, tenemos las imágenes en las cuales Jaime Cantizano pide disculpas, desde luego por la atrocidad de haber emitido esas imágenes. En este momento de nuestro programa, antes de continuar, en nombre de este grupo queremos pedirles disculpas. Igual que el resto de medios, llevamos días siguiendo la desaparición del joven cordobés Álvaro Prieto. Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. No, nunca, efectivamente, jamás. Yo creo que a los compañeros del ente público les pilló, quizá con el pie cambiado, ¿no? Sí, totalmente sorpresiva. Sí, hay que plantearnos un poquito los límites del derecho a la información, ¿no? Esa inmediatez de la información, tenemos que tener en cuenta un poquito también que la inmediatez de la noticia está bien, pero que debe de preservarse siempre, en un caso como este, cuando la familia todavía desconoce si su hijo o su familiar ha fallecido, ser cautelosos con la información que se transmite. Y es duro, es duro, tiene que ser muy duro. Sí, sí, ha tenido que ser algo tremendo. Sí, yo creo que ellos están enormemente arrepentidos. Sergio Cebolla es abogado y está al otro lado de la pantalla, vía Skype. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Estamos aquí dando vueltas a este asunto y justamente, uy, tenemos un extraño ruido que, muy bien, ya está solventado por nuestro magnífico equipo. Estábamos dándole vueltas no solamente al asunto que compete, ¿no?, a la muerte de este joven. No me está escuchando. Vamos a intentar recuperar ese Skype. En cualquier caso, Bella Villanueva tenía la palabra. Estabas reflexionando sobre el papel, ¿no? No, estaba reflexionando sobre, pues eso, el papel con el que se encuentran los medios de comunicación en ese momento que están grabando unas imágenes y supongo que no tuvieron la reacción o la inmediatez como para solventar una situación como esta, pero entiendo que se debe de tener cautelas a la hora de transmitir informaciones en directo y más cuando hay terceros perjudicados. Yo creo que este asunto podemos darlo por zanjado. No puedo estar, desde luego, más de acuerdo. También hemos emitido, por eso hemos emitido las disculpas de Jaime Cantizano, quizá para abundar ahora en esas preguntas que nos hacemos. Otra de las preguntas que dejo encima de la mesa es que no había nadie, ningún trabajador de Renfe, durante estos largos días que se buscaba el muchacho para encontrarlo. Es que es todo demasiado sospechoso, a mi modo de ver, y es una hipótesis que es como muchas otras que pueda haber. Barajamos hipótesis. Sí, ahora mismo está todo abierto. Y Maxime, si hay un informe preliminar de autopsia, que ni siquiera todavía tenemos, tengo entendido que no está la autopsia definitiva. En principio, los datos que ha arrojado es que la muerte efectivamente murió electrocutado, que era la hipótesis más sólida. La principal, la que parece preliminar. Pero es que yo, dada mi experiencia profesional, veo como una especie de homicidio, a lo mejor imprudente, o asesinato incluso pudiera ser, y que trataron de forma burda, que lo hicieron de forma burda, y burdamente trataron de ocultar ese cadáver. Luego ya, que veamos las marcas de quemaduras. Y de manera muy burda, ¿no? Sí. Esas marcas de quemaduras, nos dirán mucho si son post-morte, o son anteriores a la muerte, ¿cómo pueden ser las circunstancias de la muerte? No tenía pelo. Y efectivamente, se apreciaron esas quemaduras. Ahora sí, Sergio Cebolla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer, como siempre, Sergio. Estábamos dando vueltas a esta circunstancia, convencidos todos de que hay demasiadas preguntas. Parece que el caso estaba cerrado, con el hallazgo del cadáver, pero, sin embargo, no. Todos estamos de acuerdo que esto acaba de empezar. Efectivamente, esto acaba de empezar porque a nadie le cabe en la cabeza que por quedarte sin batería y perder un tren, acabe en muerte. Entonces, una persona con sentido común dice qué está pasando en nuestra sociedad, qué está pasando en la juventud, qué está pasando en las familias, para que por quedarte sin batería y perder un tren, no esté los mecanismos de asistencia, de ayuda, de solidaridad, de valores, de cooperación, para que un muchacho que estudiaba ingeniería mecánica en Córdoba, no se le presume ser un ignorante de la vida, sino que ya era mayor de edad y que sabía valerse por sí mismo. Entonces, ¿dónde estaban los amigos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo acaba esto en tragedia? Hay muchas incógnitas y, como abogado y mis compañeros que están en plató coincidirán conmigo, nos encantaría conocer el atestado y los atestados para saber precisamente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que no sabemos. Entonces, sabemos lo que hay en la prensa y hay una pregunta que yo me hago, es que si, como dicen, quiso colarse en un transporte, en el tren para volver a Córdoba… ¿Con un ave concretamente? Con un ave para volver a Córdoba y parece ser que testigos lo vieron a los guardias de seguridad acorralándolo e interponiéndose en él por qué no iniciaron el procedimiento sancionado y lo pusieron en conocimiento de la fuerza del cuerpo, que hay una comisaría en Santa Justa. ¿Por qué no se puso en conocimiento de la policía y la fuerza del cuerpo para que iniciara lo que dice la ley, que no es otra cosa? ¿Y automáticamente se pudieran puesto en contacto con sus padres y todo se hubiera resuelto en teoría bien? ¿Por qué pasa esto? Sergio, una pregunta que yo me hago probablemente por ignorancia, pero quizá nuestros telespectadores también se la estén haciendo. ¿El hecho de que una persona intente colarse en un transporte público comporta que te detengan y que te lleven a comisaría? Es una pregunta. La pregunta no es baladí, porque incluso nosotros, siendo abogados, tenemos que investigarlo. Y yo lo he investigado porque era interesante este asunto. Hay jurisprudencia que dice que puede ser un delito leve y hay otras que no. Pero lo que sí está muy claro es que la normativa que regula el procedimiento sancionador, que es un real decreto que habla de lo que es el transporte ferroviario, habla de que tiene que haber un procedimiento sancionador que solo lo puede abrir la autoridad y unos guardias de seguridad no lo son. Entonces, puede ser constitutivo de delito, hay audiencias que sí y otras que no. Pero lo que está claro es que un procedimiento administrativo sancionador se podría haber abierto según la ley y se debería haber abierto según la ley, cosa que no ocurrió y cosa que se quedó ahí en el limbo. Entonces, si le hubieran aplicado la ley hubiera ocurrido esta desgracia, pues eso ya lo dejamos a la hipótesis de los que nos escuchan. Y otra pregunta, Sergio, que también voy a poner en común con el resto de tus colegas aquí en el plato, es ¿este muchacho sabía que el tren en el que accedía naturalmente estaba inmóvil? que no... La parte es que no... Creo que no tenía ni lugares para descansar, era como un tipo fuelle, no lo termino de entender. Él sabía qué tipo de tren era, si él lo que quería era viajar a Córdoba, desde luego en ese tren en el que se escondió, entre comillas, no había que ser ingeniero de caminos y puentes para saber que no iba a moverse ese tren. Pero lo más sencillo era buscar un cargador de un móvil. Es que no tiene sentido ninguno lo que ha ocurrido. Es decir, ir a colarte en un tren para volver a tu casa cuando ya te han advertido y te han interceptado, ¿no? Con una persona de la credencial, de la tendencia y del conocimiento que tiene, a mí no me cuadra todo esto. Es muy raro que esto haya acabado un accidente y muerte y ahí tendrán que salir y dar explicaciones todos los que han intervenido por qué esto ha ocurrido y ha acabado en esto, ¿no? A mí no me cuadra lo que ha pasado, a mí no me cuadra que un muchacho de las características de ingeniero, estudiando ingeniería mecánica, que no es cualquier cosa, ¿eh? Que para acceder a una ingeniería mecánica hay que tener una preparación, unos estudios, pero, pero bueno, el devenir del acontecimiento nos informarán de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha pasado y que si verdaderamente hubieran cumplido la ley, la seguridad privada de Santa Justa, si esto no hubiera acabado como ha acabado. Lo vamos a seguir, Sergio, y volveremos a contar contigo, si tú nos lo permites. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muchísimas gracias y estaremos atentos a todo lo que está pasando. Claro que sí, un saludo. Continuamos con Aena Isabel Pérez, con Bella Villanueva y con Manuel Bernaldez. La verdad es que no, no, no tiene ningún... No tiene explicación ninguna, Hay muchos Aena Isabel, porque además es también muy raro el tema del móvil. Yo creo, tiene toda la pinta que no tenía billete, porque no tenía el pie de cabeza. Si es que pagaba con el móvil que tenía un ticket digital en el móvil. Pero si te quedas sin el móvil, puedes enseñar tu carnet de identidad y te venga la base de datos, porque los billetes son nominales. Si tenía el billete ya sacado, oiga, he perdido el billete, he perdido el móvil, no tengo nada, mi DNI, mire la base de datos y viene con nombre y apellido y lo hubiesen dejado montar. Incluso, pienso que el revisor, o sea, que tiene toda la pinta que no tenía billete, empiezo a pensar. Entonces, por lo que sea, o se gastó el dinero, o no tenía el billete, intentó colarse, pero lo que no tiene ni pie de cabeza es que se fuese a un kilómetro y medio para tirarse encima de un tren que estaba una vía muerta y luego, con la mala suerte, de agarrarse una de las jabalinas del tren que estaba electrificado y quedarse allí totalmente churrascado el pobre. pero ha sido un cúmulo realmente de desgracias que en pleno siglo XXI un universitario, un chico con estudios superiores y tal, que, bueno, no tiene uno que tiene estudios superiores para tener sentido común, pero ha sido todo muy raro. Y también, por otra parte, Bella, porque resulta raro, ¿verdad?, que durante estos días no se buscara justamente en esa zona porque estaba acotado y había habido hasta perros. Es muy difícil el acceso creo que tiene. Es que creo que el acceso es muy complicado para llegar allí. Creo que tienen que entran por túneles porque creo que están viendo lo que es los trenes con una especie de puente para ver los trenes arriba. El acceso por abajo creo que es complicadísimo. Y incluso por eso se ha tirado, a lo mejor. Que le estaba previsto el lunes, parece ser que estaba previsto el lunes ampliar la zona porque era una vía muerta y supongo que no tendrían, no tendrían, al ser una zona de acceso tan complicada pues los investigadores supongo que no la habrían descartado inicialmente. También parece ser que luego ha habido una cámara que había grabado estas imágenes y entonces también es extraño que con tanta información en esa gasolinera o en ese sitio donde se grabó no se percatarán de este suceso porque se ve bastante bien. A mí lo que me extraña sobre todo es el horario en el que suceden los hechos. Es un horario que ya un día festivo la estación de Santa Justa todas la conocemos. Está llena. Están los bares, las cafeterías, hay personal de vigilancia. Que nadie sepa nada es bastante raro. Incluso que un joven con recursos no se dirija a cualquier persona a pedir ayuda. Atención al cliente. Pudo hacer autostop incluso. Mil cosas. Pudo haber hecho autostop. De acuerdo a Sevilla haber hecho autostop. Un camión o algo lo puede haber llevado. En horarios introspectivos de madrugada te planteas dudas de si te encuentras alguien en la calle. Pero en ese horario pedir ayuda era lo más fácil. Vamos a seguir. Este caso porque lo decíamos al inicio esto no ha hecho más que empezar y siento verdadera compasión por la familia especialmente por la madre. Quiero darles una muy buena recomendación porque en los fines de semana en los días de fiesta pues a veces ¿qué pasa? Pues una cervecita una copita de más si has tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos con la pareja si has terminado cansado y bueno pues con una copilla de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox es el remedio que acaba pues con esas resacas eternas del día siguiente que al fin ¿qué es lo que sucede? Pues que te impiden disfrutar del bienestar dolor de cabeza dolor de estómago una sensación de decaimiento para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es y regresamos en 0,0 no se muevan decaimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunat Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hemos titulado este caso, muerte en las calles de Europa, al grito de ala es grande. Y es que, naturalmente, a nadie se le escapa que ante las circunstancias, el conflicto y la guerra que estamos viviendo, las ciudades y los países de Europa están en alerta. Tres son los casos que he contabilizado en apenas unos días. Ayer, como ustedes saben, un yihadista mató a dos personas en Bruselas. 35.000 personas fueron retenidas en un estadio de fútbol, en el Estadio Rey Balduino. A consecuencia de este atentado, les pidieron que guardaran las camisetas y guardaran también las banderas. Otro asunto, la pasada semana, un hombre, cuchillo en ristre, te quitó la vida a un profesor. Fue en París. Y ayer me llamaba poderosamente la atención que una persona fuera detenida por una agresión sexual en un tren, en un tren que partía de Zaragoza y empezó a gritar que pertenecía a Hamas. Perturbadores episodios ocurridos en medio de la creciente tensión generada por el conflicto entre Israel y Hamas que sigue manteniendo en la alerta la comunidad internacional desde hace una semana. Aunque decía Bella, estábamos comentando efectivamente, le dice, cuidado, que ya estábamos antes también en un grado elevado de alerta, pero en las últimas semanas se ha incrementado, ¿no? Parece ser que se han incrementado, se mantiene la alerta 4, esta antiterrorista, pero se han incrementado las medidas de seguridad. Supongo que habrán, han hecho un, no sé exactamente cómo funciona el tema, pero supongo que harán determinados puntos que puedan ser más conflictivos, pues se incrementarán estas medidas, supongo que espectáculos deportivos, yo qué sé, ciudades grandes, metros, puede ser también, ¿no? Transporte público, habrá más presencia policial, entiendo, entiendo. Sí, la colación de lo que dice Bella, sí, en ese sentido es eso. Pero es que me llama muchísimo la atención cómo está ocurriendo en toda Europa ahora y vamos, va yendo desde esa parte hacia Francia y estamos muy cerquita de Francia y yo estoy asustada, estoy asustada en ese sentido porque sí, hemos dicho que estamos en un nivel 4, que ya estábamos en nivel 4, pero yo según venía para acá he oído, estamos en nivel 4, el incremento, ¿qué es lo que está pasando? Igual viene hacia acá. Sí te pinta que es una medida europea, que es el estado que declaró Bélgica, Francia también, yo creo que España lo ha declarado también, mi impresión sería un flanco más débil, yo creo que es una medida europea, pero de todas maneras olvidamos que aquí también pasa algo parecido en Algeciras, cuando hubo también un fanático ilamista que mató a unas personas en una iglesia y nos estamos olvidando de lo que está pasando, pensamos que sucede en Bélgica, que sucede en otros países, pero yo creo que es un problema europeo, que lo tenemos aquí. Polonia Castellanos está al otro lado, a través de Skype, ella es presidenta de Abogados Cristianos. Polonia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo he dado en denominar a este caso en el que nos acercamos a estas circunstancias terribles, en las calles de Europa, muerte en las calles al grito de Alá es grande. Empieza a haber miedo, empezamos a hablar de terror, por además un sistema de asesinatos, que además se graban en vídeo, que además se jactan de haber arrebatado la vida. Yo creo que sí. Yo creo que hay una sensación de inseguridad general, porque además nos puede pasar a cualquiera. Creo que lo primero que hay que hacer también es no generalizar, porque si bien es cierto que estos asesinatos y estos actos terroristas son cometidos por musulmanes, creo que tampoco hay que generalizar a toda la comunidad musulmana. Y yo creo que hay una sensación de inseguridad y creo que se debe todo a la falta de sentimiento de permanencia. Yo creo que lo que está pasando en nuestros países, en Europa, es que hay una desafectación. Antes tú, aunque emigrases o fueses a otro país, sentías ese país como tuyo. Entonces hay esa desafectación, que ni siquiera los que hemos nacido y somos de ese propio país ya no nos respetan nuestras tradiciones y demás. Y entonces los que vienen, por supuesto, que sienten esa desafección. Y en Francia muchos terroristas y en Bélgica muchos terroristas, de hecho, son oriundos de ese país ya, tienen esa nacionalidad y no sienten esa afección al sitio donde están, al sitio donde están viviendo, que insisto, se está produciendo a todos, incluso no solo a los musulmanes, a todos, con ese desarraigo que quieren generar por parte de algunos partidos políticos. Entonces creo que esta desafección, unida al sentimiento de inseguridad, a que hay, por supuesto, personas que son terroristas en potencia, pues creo que está generando todo esto. Pero desde luego hay miedo, yo tengo miedo y tengo sensación de inseguridad. Creo que además, por parte de… Bueno, si el Mossad falló protegiendo esa frontera de Gaza, pues yo entiendo que los servicios de inteligencia de España no llegan a la altura del Mossad, desgraciadamente. Además, mercadeando, como se está mercadeando en España con los puestos, y tengo sensación de inseguridad en España. Creo que es una sensación compartida, efectivamente, si el Mossad no fue capaz de prever la que se venía encima al otro lado de esa frontera y podemos imaginar el resto de los centros de inteligencia. Hablabas de esa desafección a Polonia, hablabas de esas segundas, incluso ya de terceras generaciones que llaman poderosamente la atención. Sin embargo, somos muchos los que al menos estos sucesos absolutamente perturbadores de estos tres días los vinculamos a la creciente tensión entre Israel y Hamas. Por supuesto, por supuesto. De hecho, desde Hamas yo creo que se ha llamado a la Yihad, a la Guerra Santa en todo el mundo. Y sabemos en todo el mundo que Europa es uno de los lugares donde ha habido atentados en el nombre de esta Guerra Santa. Recordemos los atentados de España, pero también el mercado navideño y muchos. Es que Europa ha sido siempre el foco. Y además, yo creo que en Europa hay verdaderos retos. Hablamos de la integración, se nos llena la boca con lo políticamente correcto, pero son personas no solo que tienen esa desafección, sino que no están realmente integradas. Hay auténticos barrios. En Bruselas hay barrios que son auténticos guetos. En España, en Cataluña, hay barrios que son auténticos guetos. Y esto se sabe, lo sabemos todos. Y yo creo que los poderes públicos no están haciendo absolutamente nada. Y cuando hacen este llamamiento a esta Yihad, a esta Guerra Santa, por parte de los musulmanes, y no se hace nada ni se vigilan estos barrios, o se trata de que no sean esos guetos, pues me parece que es que puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, por supuesto que ir a lugares concurridos, a centros comerciales, a estadios, pues empieza a ser casi, bueno, incluso a iglesias, ¿no? Porque también nosotros llevamos el caso de un terrorista en la iglesia de Algeciras, ¿no? El que mató a un sacerdote y ha ido al sacristal, me parece. Y Manuel, justamente, estaba dándonos esa información antes de darte paso. Que, por cierto, este terrorista ha dicho que lo volvería a hacer. O sea, que no se arrepiente de haberlo hecho y que lo volvería a hacer. Entonces, hablamos de desafección, hablamos de guetos, hablamos de inseguridad. Por lo tanto, es una situación complicada, porque el llamamiento es muy serio y es verdad. Y, por otro lado, sí que quería decirte que mientras pasa esto, en España, por ejemplo, a los cristianos y a los católicos se burlan de nosotros sin ningún tipo de repercusión ni de consecuencia. Entonces, yo creo que la conclusión es que tiene que haber mayor seguridad, que los guetos no pueden seguir siendo guetos, que la integración por parte de personas que vienen a España tiene que ser real y, por supuesto, existe ese derecho de reciprocidad, ¿no? En el que siempre nos podemos amparar. Polonia, Castellanos, como siempre, un gusto tenerte con nosotros, un saludo y que tengas muy buena tarde. Igualmente, gracias a vosotros, un placer. Gracias, un placer. Efectivamente, no perdamos de vista lo que ha acontecido en España en otras ocasiones. Lo decía Polonia, lo subrayaba Manuel. Y antes de pasar a otro asunto, no sé si queréis hacer una última rueda de intervención, porque es un asunto delicado, escabroso, preocupante y que transmite miedo. Yo soy un poco escéptico en esa minoría de que hablaba la compañera de islamistas sensatos, moderados y pacíficos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque es que no lo vemos. ¿Esa minoría dónde está? Si existe residual realmente. Lo único que nos queda, la imagen y la presencia, es un islamismo muy radical. Muy todavía, por supuesto, la Ilustración no ha pasado por ello. Pero no llega a la Ilustración. Es que no han llegado ni al concilio de Letras ni al de Treto. Están todavía en la Edad Media más profunda y están predicando la Guerra Santa en pleno siglo XXI. Y hay realmente detalles que son preocupantes. Un famoso jugador de fútbol, de origen de religión islamista, fichado ahora en Arabia Saudita, ha hecho unas declaraciones recientes en las que dice que ha encontrado la paz espiritual y su tranquilidad. ¿Y qué pasa? ¿Que en Europa estaba en tranquilo y no tenía paz espiritual? En pleno siglo XXI, es preocupante que alguien así, estoy hablando de un futbolista de primer nivel, no quiero decir el nombre, pero realmente es preocupante que una persona así diga eso. ¿Qué pasa? ¿Que en Europa un islamista se siente intranquilo y sin paz espiritual? Bueno, Manuel, la paz cada uno la encontramos en los lugares más insospechados. Ya, pero insisto, ¿dónde están esos islamistas pacifistas, cultos, sensatos, que lo tiene que haber? Pero yo creo que son residuales. Hombre, hay una comunidad bastante... Pero que tienen que ser residuales. Muy numerosa. Pero tienen que ser residuales. Tienen que ser residuales. Claro que tiene que haber. Porque la mayoría, es lo que estamos viendo, que es lamentable. Están predicando la Guerra Santa como si estuviésemos en las cruzadas. Y las cruzadas fueron del siglo XI. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos en el siglo XXI. Somos todos diferentes, no somos iguales. Eso es obvio. En cuanto a religión y otro tipo de cosas. Pero a mí lo que realmente me preocupa es ese desarraigo de la tercera generación que está en Europa y que está todavía con el sentimiento de la yihad o ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ocurrir para que se sientan realmente arraigados al país donde se les ha acogido? Es que me preocupa. Es que son bélicos con las costumbres del país que les acoge realmente. Porque es verdad, en cierta manera, las segundas generaciones no comparten prácticamente los valores de la cultura o la civilización occidental que nos tienen en el punto de mira. No comparten, cuestionan o critican los países que los acogen y se van radicalizando cada vez más. ¿Por qué? Porque no tienen arraigo. Pero a lo mejor nos tenemos que plantear si debemos de no imponer o exigir un mayor arraigo, un mayor respeto hacia nuestras costumbres. Aquellos que vienen aquí, la reciprocidad que hablaba la compañera. Es decir, no todo vale cuando se viene a un país. Se viene a casa de uno y en casa de unos también se tienen que respetar ciertas costumbres que nos están respetando. Igual que nosotros también tenemos que respetar las costumbres de los que nos acogen. Pero tiene pinta que les hacen un lavado de cerebro. Todo esto, el que ha salido hoy, el que mataba a los suecos, porque además buscaba lo que llevaban la camiseta de Suecia. Sí, ha sido abatido por la policía. Debe tener un objetivo especial contra los suecos. Este era un tunecino que había pedido asilo político en Bélgica. Parece ser que se le ha dedicado luego a la tata blanca y al narcotráfico y tal. Y a punto de expulsarlo estaban. O sea que era un sujeto realmente indisable. Lo increíble es que le hayan permitido estar en libertad. Entonces esta persona, este fanático, el lavado de cerebro, tiene que ser increíble el que le están haciendo. Había que controlar las mequitas, las escuelas. Había que saber qué les enseñan. Porque realmente si no se admiten los valores de Occidente, lo vamos a tener muy mal. Porque se van a tener que ir a Arabia Saudita, un país integrista, de lo más integrista que hay en el mundo árabe, para vivir tranquilos y encontrar la paz espiritual, como ha dicho alguien, de una manera increíble. Pues vamos a cambiar de tercio. Vamos con otro asunto que tiene lo suyo. Lo que pasa es que probablemente este que acabamos de tocar y que lo dejamos en puntos suspensivos sea el más escabroso. Vamos con una noticia, con un caso que se le puso la etiqueta de serpiente de verano, porque aparece en esa época donde todos los medios de comunicación pusieron sus ojos en Daniel Sancho. Sí, sí. Vamos a continuar con este caso que es el rayo que no cesa. No, el caso que verdaderamente no cesa. Porque resulta, o sea, ustedes ya conocen perfectamente el caso, ¿verdad? Daniel Sancho está en estos momentos en una cárcel en Tailandia, está esperando un juicio. Él mismo se autoinculpó, es autor confeso, si no estoy equivocada, de haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Bien, ¿por qué volvemos a tocar este asunto? ¿Para volverles a contar lo mismo? No, nosotros no hacemos eso. Es que acaba de llegar un nuevo informe. Ese informe es de la defensa, pero parece ser que tienen muchos datos. Y la defensa puede acreditar mediante un estudio al que ha tenido acceso, ok, diario, uno, que las bolsas de basura, que los cuchillos, que la sierra y que todo el arsenal con el que se supone que Daniel Sancho descuartizó a su presunto amante Edwin Arrieta, no es verdad, no los compró con ese objeto. Los compró para cocinar que para eso él es chef. Y puedo dar más datos y se lo voy a explicar ahora. Las facturas no concuerdan. El asunto es que han presentado una denuncia en la que los tickets de compra que presentaron los investigadores por resultados que no coinciden con los productos que compró el joven, la recuerdo un día antes de que llegara la víctima. Pero vamos más lejos, amigos. Tampoco coinciden las bolsas de basura. Sí, hombre, las que compró el presunto asesino, con las que encontraron en el basurero los restos del cirujano colombiano. Parece ser que tampoco. Bueno, ¿qué era la defensa? Porque ustedes dirán, bueno, pero si es que él se autoinculpó, porque lo recordamos todos. Bien, la defensa piensa que la policía tailandesa prometió a Daniel Sancho que le enviarían más pronto que tarde a casa, le deportarían a España. Y entonces él parece ser que pudo exagerar esa declaración. Ahora vamos a dar más datos, pero ¿qué impresión tienen nuestros expertos en un caso que no cesa? Sí, me dejas. Por favor, Ana Isabel, te lo ruego. Gracias. Ya por proximidad a un caso que he tenido más o menos similar, y sobre todo por lo que están intentando acercar las defensas, que no coinciden los tickets y demás, todo para hacer ver lo de la supuesta no autoinculpación. Yo adelanto en este programa que he tenido acceso a una fuente muy directa que me indica que Daniel Sancho posiblemente no hubiera reconocido los hechos. Entonces, ahora sí me cuadra todo esto. Esto sí que me cuadra. Porque viéndolo de esta manera, sí que lo vamos poniendo en su sitio. Si a lo mejor la policía tailandesa me pone un informe sobre la mesa que yo no entiendo y me dice fírmalo, yo lo firmo. O no, depende de quien seas y como estés. Pero la defensa va en ese sentido. Pero yo realmente no lo veo muy plausible. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, es raro que comprase ese material. Hay imágenes que lo ha comprado, evidentemente. Si es un chef, como parece, puede comprar material para luego a lo mejor tu profesión. Yo he hecho un viaje a Hong Kong que compré allí compases porque eran baratísimos, una calidad increíble y lo compré por comprarlo. Un compás y una cartabona y tal para llevarlo a mi hija para el colegio. Y a lo mejor lo ha podido comprar, lo ha visto también de precio para su profesión. Pero lo raro es que realmente luego ha habido un homicidio y luego lo ha descuartizado. Eso es el problema. Respecto al cuchillo, por si esta información os puede resultar útil, los autores de este informe dicen que lo acompañan con una fotografía expuesta en las redes sociales en las que Sancho está cocinando con un cuchillo exactamente igual al que compró en Tailandia. Dice que además el español también compró fruta y una tabla de... La sierra para romper los cocos, parece ser. Para romper los cocos. Para romper cocos. Lo raro es lo de la sierra. Es la sierra. Para mí lo que va fuera de contexto es la sierra. Han tratado de justificar que es un artilugio que se utiliza en Tailandia para romper los cocos y según parece el informe habitualmente. Habitual en la cocina tailandesa. Tratan de desvirtuar un poquito la premeditación, supongo, para descartar el asesinato. No, un homicidio. Lo que están intentando hacer es decir que no lo reconoce, porque me ha llegado esa información. Sí, bueno, que no lo reconoce... Sí, que no lo quiere... Vamos, que no la reconoce como lo hizo en el primer momento, que parece que asumía... Sí, que no la ha reconocido en un primer momento. Una premeditación asesinato. Eso es. Que era más gordo. Os cuento más cosas sobre la sierra. Sí. La sierra que requisaron a Daniel Sancho, siempre basándonos en este informe, asegura el informe que la sierra, presentada por la policía, fruto del registro, recuerdan, en el bungalow, en las primeras pesquisas, no es la misma que compró Daniel Sancho. Dice que basta revisar los tickets, que así lo afirman, que tampoco coincide, esto lo he dicho anteriormente, el ticket del cuchillo. Es que claro, estos datos a mí me han sorprendido enormemente. No, que se aporten estos datos, si no coinciden, que no hay defensa. Yo creo que van a tratar de que sea un homicidio, a lo mejor, accidental. No, lo que pretenden es que finalmente sea una pelea entre ellos, y que fortuitamente se dio con la cabeza en un lavabo. Luego, a posteriori, fue cuando decide, supongo, lo que hizo. Supongo que irá por esa vía para descartar la premeditación, pero de todas maneras es un informe de la defensa. Pero no abre la puerta a nuevas apreciaciones, todos estos datos que estamos poniendo encima de la mesa. Lo que acabo de comentar, todo esto lo vamos poniendo para hacer ver que yo no lo he reconocido en una primera instancia, que es lo que a mí me han comentado. Estuvo presionado, ¿no? Que no reconoció los hechos. O que no entendía... Que no entendía lo que le estaba... Eso ha sido una apreciación mía. Sí, puede ser. Porque he puesto... De todas maneras, tenía que haber un traductor ahí, ¿no? Claro, pero ¿y el traductor cómo traducía? ¿Al inglés o al español? Él hablaba en inglés, parece. Él hablaba en inglés, pero luego... Pesa igual que en su propio idioma, no es lo mismo... No, pero que no sabe lo que traduce. En esos términos, si estuviéramos aquí en España, eso sí que sería sencillo de desvirtuar y desmantelar. Pero allí no podemos hacer nada hasta que ya termine el proceso y luego pasen los años y podamos revisarlo aquí. Sí, es una prueba que podrán atacar por ahí, claro. Bueno, pues yo sigo poniendo datos de este informe que es mi cometido. La defensa pone el acento... Vamos con las bolsas ahora. Hemos hablado del cuchillo, hemos hablado de la sierra. Pues vamos con las bolsas. Dice que las bolsas en las que se encontraron los restos de Twin Arrieta en un basurero con el ticket de compra de los objetos en su interior, dice que no son del mismo color y modelo que las que adquirió Sancho en el supermercado. ¿Recuerdan que iba en la moto el día anterior a la llegada de Twin Arrieta? Tampoco coinciden los guantes requisados por la policía con el color y el modelo de los guantes que Daniel Sancho compró en el mismo establecimiento. Estas serían las tres pruebas. Los restos los han sacado de donde lo encontraron y los han depositado en otra bolsa. Podrías ver también, ¿eh? Yo solo me remito a daros datos. Los datos objetivos son bastante llamativos, desde luego, desde el punto de vista de la defensa, que no coincidan. Si se puede exactamente acreditar que no coinciden... Es que no coinciden. Hay una contradicción muy grande. Muy grande. Sí, a mí me extraña mucho. Es bastante raro, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa aquí? Se aportó por la policía, que una mano ahí... Una mano negra. Una mano negra. Una mano negra. Claro, es un poco extraño. Sí, pero entonces, ¿quién fue el culpable entonces? Es que poniéndonos la línea de defensa que están siguiendo, que van a seguir realmente ahora mismo. Que hay otra persona entonces también. Es que si ponemos esta línea de defensa, en la que parece que una cosa es una cosa y luego no es la misma, podemos introducir cualquier otro elemento. ¿Recordáis en el inicio de los tiempos la familia Rodolfo Sancho, que es el padre, que es un hombre muy conocido, de una saga de actores? ¿Recordáis que continuamente decían, cuando se sepa la verdad? Sí, es cierto. Cuando se conozca la verdad, yo no digo nada. Claro, vamos recibiendo informaciones. Pero de esto hace mucho tiempo. Y entonces, con todas las pruebas y con la propia autoinculpación del hijo, decíamos, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y la madre también, que no se ha prodigado mucho. Cuando se conozca la verdad, cuando se conozca la verdad. Yo no digo más que esto. Menudos dos asuntos tenemos para finalizar el programa, pero con tanto disgusto que nos da la vida, envejecemos. ¿Y qué podemos hacer? Pues ponerle freno de la mejor manera posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues todo el mundo lo sabemos. Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácele Antiox de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado, muy puro y de alta absorción y antioxidantes. Además, también contiene vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácele Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colácele Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, pero regresamos inmediatamente. Un par de buenos consejos y aquí les esperamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colácele Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colácele Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que conocen al actor Juan José Ballesta. Bueno, pues se ha visto involucrado en una circunstancia bastante desagradable. Los hechos tuvieron lugar en Madrid este verano, en la localidad de Parla. En Madrid casi, no voy a decir Madrid centro, pero vamos, casi, casi, casi. Parece ser que la mujer que le ha denunciado tiene 47 años. Esto no lo parece, los tiene. Lo que parece es que, por una parte, se dice que eran amigos de toda la vida, lo cual, naturalmente, denunciar por agresión sexual importa un poco, bien poco si acabas de conocer al personaje o si se mantiene una relación desde tiempo inmemorial y desde la más tierna infancia que podían jugar juntos en el barrio. Da lo mismo, pero, desde luego, hay informaciones contradictorias. Y la abogada de él, de alguna manera, dice que esta mujer estuvo en un psiquiátrico. Ella, desde luego, ha dado su testimonio. Y lo ha dado en un programa de altos índices de audiencia, concretamente, en Tardear, en el programa de Ana Rosa Quintana, y más o menos decía que un día, en un parque, apareció este chico, Juanjo El Ballesta, le llamaba. Dice que le realizó una agresión sexual en la calle antes de subir a casa de Raúl, que fue en el suelo, que Juan cogió su mano, que le hizo daño en sus partes íntimas y que abusó de ella en la calle. Esta mujer parece ser que estuvo ingresada en un hospital de Madrid, en el área de psiquiatría, por la ansiedad que le generó, al parecer, este abuso. Dijo Raúl, estamos en el testimonio de ella en este programa, en Tardear. Ahora, esta que vaya al cajero, tú la acompañas y que te saque de su cuenta, que tiene dinero para que puedas coger heroína para drogarte. Tremendo, señores. Bueno, la denuncia la ha hecho la psiquiatra, también hay que contarlo, porque parece que ha sido la víctima la que ha hecho la denuncia, y la denuncia viene hecha por la psiquiatra que la ha atendido, que a la vista de lo que le cuenta... Sí, hemos dicho que ha sido denunciado, Juan José Ballesta, por agresión sexual. Por la psiquiatra que ha atendido a la chica. Yo creo que hay una presunción de veracidad. Supongo que la psiquiatra habrá tenido también todos sus conocimientos profesionales para saber lo que estaba haciendo al presentarse la denuncia. Y por otra parte, también hay que pensar la presunción de inocencia que tiene este chico hasta que no se demuestre lo que ha pasado. Pero de todas maneras, lo sordido es el relato que se hace del ambiente que se describe, del amigo que lo lleva, la pobre chica esta de la que supuestamente abusan los dos, que la tiene encerrada. Realmente es un ambiente lamentable. Y que un actor, que este chico tuvo un pasado realmente importante, hizo películas muy interesantes. Ídolos de niñas jovencísimas, fue un referente para adolescentes. Que estemos hablando del cine español en estos casos, cuando por ejemplo había muerto un gran actor con 97 años, Jesús Guzmán. De Crónicas de un Pueblo. El cartero famoso. Basilio era, ¿verdad? De Crónicas de un Pueblo. De Crónicas de un Pueblo, el cartero famoso. Ha muerto con 97 años. Y yo creo que hay que quedarse con la buena imagen de los actores. Realmente esto es un caso lamentable. Hay que esperar a ver lo que sucede en el pleito. Pero el ambiente sordido que sale es preocupante. Me quedo con ese concepto, ¿no? Sordido. Sordido y además, siguiendo los pasos de mi compañero, es que da la sensación de que precisamente la gente pública, la gente conocida, está como más expuesta a este tipo de delitos o de hechos. Es como, vamos a buscar un poco de publicidad o algo por el estilo. Yo creo que en este caso hace falta mucha insolución todavía. Porque en el informe de la psiquiatra habrá puesto una serie de hechos, pero habrá que hacer algunas comprobaciones. Porque el tema del cajero y las otras cuestiones no me cuadran demasiado. Si no le conocía, le conocía de antes, de hace tiempo. Esas son informaciones que era lo que comentaba a los telespectadores al inicio. Por una parte parece que todos habían crecido, que tienen una edad parecida, que se conocían de toda la vida. Después hay informaciones que dicen que no, que no conoce a esa persona ni la ha visto nunca. Pero vamos, que para los hechos acontecidos, que se conocieran de toda la vida, del parque infantil o que se acabaran de conocer. No sé si me entiendes. No justifica eso de proceder y menos con un... Vamos, nunca, pero con un conocido pues también tienes mayor cuidado. Le aprecias, le quieres y no le maltratas. Creo que puede haber en estos casos muchas veces una mala gestión de la fama. Un sentimiento también un poco de que todo vale, de que son famosos. Entonces, una mala gestión. El cambio físico es impresionante de la febre. Sí, la mala gestión. El cambio físico es impresionante. Y habrá que ver un poquito también la credibilidad que se da a todo esto, ¿no? Porque al venir la denuncia de un tercero... Hombre, la sequiatra está obligada a denunciar. Sí, 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 por eso, por eso. Claro. Que habrá que ver un poco, luego contrastar... Ha visto lo que le ha contado y lo tengo que denunciar. Claro, tiene que contrastar un poquito ahora lo que ha dicho la sequiatra, lo que dirá ella, lo que pase. O sea, hay mucha investigación todavía que hacer. Pues otra vez tenemos que hablar de un menor desaparecido. Y otra vez tenemos que hablar, como en el día de ayer, de sustracción parental. Les estoy hablando de un muchacho de apenas siete años. Ha desaparecido en Villanueva de La Serena, concretamente en Badajoz. Se le perdió la pista hace ya bastante tiempo. Concretamente el viernes 29 de septiembre. La asociación SOS Desaparecidos alerta nuevamente de que la desaparición de Indy Market Hill corresponde a una sustracción parental. En cualquier caso, si alguien tiene cualquier tipo de información sobre este menor, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en este número de teléfono que nosotros les estamos brindando. También disponen de un correo electrónico infososdesaparecidos.es. Este muchacho mide aproximadamente entre 1,20 y 1,40 metros. La familia se refiere a él como un muchacho muy delgadito, no está claro. Pero ayer hablábamos de la desaparición de tres menores en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Y parece ser que todo apunta a que efectivamente es una sustracción parental. Y en este caso, de igual manera, porque un niño de siete años desde el 29 de septiembre no puede naturalmente estar sobreviviendo. Hablar de desaparición y decir que es una sustracción parental, si resulta que un padre o una madre ha sido el que se ha apropiado del niño y se lo ha llevado, es un delito. Hay que buscarlos. No es un caso desaparecido a ver quién lo ha visto. Esta es una pregunta que yo, la verdad es que no me había formulado. Pero es que tengo a la persona idónea por Skype, que es Javier Urra, para plantearle esa duda y muchas otras. Él es doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y además, me comprometí ayer, dentro de un tiempo, cuando podamos, estar en nuestro estudio. Estamos teniendo, Javier, serios problemas de sonido. Voy a pedir, por favor, al equipo si puede hacer algo por mejorar este sonido que nos llegaba como si estuvieras en una gruta de hace millones de años. A ver, ahora, querido. Sí, mucho mejor. Muchísimo mejor. Gracias. Gracias. Estoy, porque he venido a una reunión y estoy al lado del Museo de FEDA, en Madrid. Y quizás sea como una gruta. Bueno, he salido ahora al centro. Pero hablabais de la sustracción parental porque no es secuestro emocional. Es decir, cuando uno de los padres, padre o madre, se lleva a un hijo, no se puede hablar de secuestro. Pero sí se puede hablar, cómo no, de sustracción. Que es cuando a un hijo le impiden estar con el padre o con la madre, con los abuelos y con el 50% de la familia. Teníamos que partir de un criterio esencial. Los padres no somos poseedores de los hijos. Es al revés. Son los niños los que tienen derecho a tener al padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos, a los primos. El derecho es de los niños, no de los adultos. Nos planteábamos si se podía hablar de desaparición porque tanto en el caso de ayer, donde esos desaparecidos, Javier, pues también piden la colaboración de los medios. Hablábamos de la desaparición, aunque en el caso de los niños desaparecidos en las fiestas del Pilar, todavía parece ser que se apunta también a que se los ha llevado el padre. Pero aquí hablaba de desaparición y parece ser que sí que hay una sustracción. ¿Semánticamente estoy los medios? ¿Estamos hablando correctamente? ¿Se puede hablar de desaparición de niños y de sustracción parental? Bueno, es una pregunta muy inteligente y de difícil respuesta. Yo creo que desaparecido es la persona que no sabemos dónde está. Acordémonos de Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Nos encontramos con un señor que estaba en Venezuela, que dice, yo estoy aquí, por favor, no me busques. Me he querido ir de mi entorno, de mi familia. Bueno, yo creo que desaparecido es esa persona que no sabemos dónde está, que nos genera una gran ansiedad y un angustio. A veces existe, como muy bien dices, la sustracción parental. A veces existe el adolescente de 15 años que decide irse a Calpe para estar con su pareja. Pero que sabemos que está con los amigos, que manda un contacto. Yo creo que no decía que es un desaparecido. Y dicho eso, y conozco muy bien al presidente y al equipo que trabaja en Sol, desaparecidos, quiero decir que hacen una magnífica labor y que colaboran o ayudan con las fuerzas de seguridad. Pero es verdad que a veces un niño desaparece porque a alguien se lo lleva a otro país, inclusive a otra cultura, inclusive a otra religión. Y al niño, ya digo, se le arrancan sus raíces de cultura, de familia, de entorno. Pero no le llamamos sustracción parental porque si se lo llevas uno de los padres o de las madres, pero es un daño terrible para la pareja o despareja, pero sobre todo lo es para el niño. Para el niño. Con ese mensaje nos quedamos y gracias por habernos dejado tan claro esa duda que teníamos y que yo sabía que nadie mejor que tú nos la iba a despejar. Javier Urra, un fuerte abrazo y muy agradecida, como siempre. Hasta muy pronto. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Desaparecidos, efectivamente, es cuando no se sabe dónde está y no sabemos dónde está Andy Márquez Gil de apenas siete años. Bueno, se apunta al padre o a la madre. Sí, pero no sabemos dónde está. No, pero la policía tendría que buscar al padre o a la madre para buscar al niño. No, no es lo elemental. Podría estar. Se desconoce el paradero. Eso es. El paradero que es fundamental para saber luego con quién puede estar. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, ese crimen atroz, tremendo? La verdad es que no encuentro palabras para definirlo. Ha pasado un poco a la crónica negra bajo el nombre del crimen del rapero Isaac. Isaac tenía síndrome de Asperger y efectivamente rapeaba, parece ser, que lo hacía muy bien. Fue asesinado en un lugar del centro de Madrid, era 2021, y en estos días se ha sentado en el banquillo la única persona que era mayor de edad en aquel momento porque el resto eran menores. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un asunto de franco compromiso por mi parte, no entiendo por qué no se… Mira, acabamos de hablar con el primer defensor del menor de España, no tengo ni la más remota idea, porque no se retoca, se varía y se transforma, porque si tenemos asesinos menores de edad capaces de asesinar, pues tendrán que pagar su culpa, ¿no? Pero estas son harinas de otro costal. Se sienta en el banquillo, la única persona que pueden condenar piden prisión permanente revisable. Según el relato de la Fiscalía, basado en la investigación de la Policía Nacional, Isaac fue asesinado el 21 de julio de 2021 por un tal Bárcena, que es el individuo que se ha asentado en el banquillo y otros tres menores, que son los que yo lamento que se hayan ido de rositas. Todos miembros de los Dominican Tompley. ¿Por qué? ¿Por qué asesinaron a este muchacho con síndrome de Asperger? Porque estos individuos lo vinculaban con la banda rival de los trinitarios. Persiguieron a esta persona montados en tres patinetes de alquiler, que resultaron claves para la identificación de los cuatro autores del crimen. Bueno, vamos a ver cómo queda todo. Esto recordáis, ¿verdad? Este crimen tan atroz. A mí me llegó al alma, la verdad. Sí, bueno, aquí el problema de las bandas que hay ya en Madrid, ¿no? La banda que ha venido de la orilla del Atlántico y que se han instalado aquí en Madrid y que han creado una violencia terrible y que tenemos dos bandos. Tenemos los dominicanos y los trinitarios. Y este pobre muchacho parece ser que era amigo de los de la banda de trinitarios y los otros pues tenían una cierta ojeriza porque además parece ser que rivalizaban también en concursos que hacían de rap. Estos otros hacen un tipo de rap que lo llaman trap, que creo que es un rap muy violento. Sí. Y había ahí un pique entre ellos, no sé si profesional, rapero o por algunos otros asuntos. La víctima además era un autista, un chaval que tenía un síndrome de Asperger, me parece. Síndrome de Asperger. Asperger. Y lo mataron, lo acuchillaron en la calle Comercio, que es un subterreno que hay en Madrid entre Retiro y Alganzuela, que yo he pasado un día por allí porque fui a llevar mi coche a un garaje, volví luego andando para buscar un taxi y sentí pánico en ese subterráneo. En mitad del subterráneo digo, bueno, ¿aquí qué pasa si sucede algo? Pues ya sucedió. Y no lo sabía que había sido ahí. Isaac además era una persona especialmente vulnerable. Sí, sí. Yo este tema incluso lo encajaría dentro de un delito de odio. Totalmente. Además, precisamente el programa de hoy parece que viene todo en plan adoctrinamiento, porque estamos hablando del islamismo, estamos hablando de movimientos de cierta índole, en los que existe siempre un adoctrinamiento. Las bandas urbanas, cada uno tiene una forma de ser. Si sales de esa forma de ser, pues eres el contrario, con lo cual voy a ir a por ti. Y luego está otra vez el tema de por qué no se reforma la ley del menor, que ya estamos muy cansados de ver ese tipo de cosas. Los menores los han condenado también dentro de la ley del menor, ¿eh? Ya, pero no es igual. Están en libertad vigilada. No es igual que es. Yo pienso que se debe de reformar y elevar la edad de... Deberían ser impulsados iguales. Pero a lo mejor hay que bajar la edad también, pero a todos los efectos, ¿eh? No a 18 años, sino a bajarlo a lo mejor a 16 años, bajarlo algo más, a lo mejor. Con 16 años se pueden hacer muchas cosas. Se puede abortar sin la autorización de los padres. Se tiene ya suficiente... Pero no se tiene responsabilidad penal. Pero no se tiene... Es que es incongruente totalmente. Bueno, tiene una responsabilidad del menor, ¿eh? Y tiene sus condenas y tiene también su... El que está de rositas en un tronotelado. Ya, bueno, exacto. Pero con esas edades realmente... Hombre, yo creo que... Con tan poco tiempo se puede... Tiene que estar vigilado y en tratamiento. ¿Se puede reintegrar a ese tipo de jóvenes en tan poco tiempo? Porque cuando cumplen los 18 años... Centrándonos en el caso que nos ocupa, porque este es un asunto naturalmente, ¿verdad? Que tendrán que dirimir las personalidades, efectivamente, que tengan competencias en ellas. Pero vamos, que insisto que va siendo hora. Quería comentaros que el acusado tiene ahora 20 años, que lleva un año y medio en prisión. Sí, todo el 21. Prisión provisional. Y que también ha remarcado que esa tarde, junto a los otros tres menores condenados por estos mismos hechos, pero bueno, condenados con la ley del menor, es decir, que de qué estamos hablando, que habían bebido mucha cerveza, que habían fumado muchos porros de marihuana y que, según él dice, dice, estaba fuera de mí. No, no era yo, ¿no? Sí, y que había habido una provocación, alega también. Claro, esta es una parte que dice... Bueno, la defensa, ¿no? Sí, la defensa... Estrategias habituales de defensa en estos casos, entiendo yo, vamos... Y que le entró una ira que no supo gestionar, ¿no? Puede ser que lo acuchillaron por la palta cuatro veces, ¿eh? Puede ser... Lo perseguían con ese patinete, patinetes alquilados de las ciudades, ¿no? Y todos tenían afectadas las capacidades volitivas a la vez, todos, los cuatro, les afectó igual. No sé, es una defensa... Bueno, él lo reconoció, ahora lo nega, ¿eh? Él creo que lo reconoció en la policía, ante el juez lo negó y es lo que se va a dirimir ahora, ¿eh? Sí, volvemos un poco también a lo de la falta de arraigo, ¿no? De este tipo, igual que hemos hablado con los jóvenes... Los tres menores acuden como testigos, ¿eh? Los tres menores acuden ahora al juicio como testigos, ¿eh? Claro, claro. Es tremendo como tenemos la ley del menor, es alucinante, pero desde luego... Yo creo que ha habido un proceso de agilización, podemos decir, de la edad increíble, ¿no? Antes de los 21 años, los 18, y es que ahora ya a los 14 años ya empieza a ser realmente... Que así la edad puede ser responsable, por muchos casos, ¿eh? Y no sé a la edad que vamos a llegar, ¿eh? Rescato una reflexión de la madre de este muchacho, de la madre de Isaac, esta persona que era especialmente vulnerable. Rescato unas palabras del juicio que sé que van a emocionar a muchos padres y especialmente a muchas madres que nos están viendo. Se pueden imaginar en ese juicio, ¿verdad? Delante de cuatro bestias que han asesinado a tu hijo acuchilladas en un lugar que daba miedo, ¿no? Como bien decía Manuel, dice... El pandillero que asesinó a mi hijo es otra víctima del sistema. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¿Qué mujer y qué madre? Capacidad de perdonar o entender las circunstancias de... ¿Qué forma de...? De buscar una justificación a algo que en cierta manera es injustificable, ¿no? Sí, y además habla víctima del sistema, con lo cual nos está dando la razón al debate que tenemos en esta mesa, precisamente. Ya sea... Hay fallos. Sí. Hay fallos de... Sí. Ya sea de Islam, de educación, de... De latinquins... De lo que sea. Creo que estamos en el ámbito... Las comunidades como cerradas... Estamos en el ámbito del derecho penal, ¿eh? Por definición, son las situaciones tipificadas como más, pueden ser más peligrosas, ¿eh? Estamos también... Se pide prisión permanente, revisable para este individuo. Que, a título práctico, ¿qué significa? Veinte años, pues se puede... Sí, veinte años, que te revisan y... Revisar, vamos a ver... Los mínimos, ¿no? Para poder acceder a... Sí, pero en realidad, hablando claro, a mí me parece un timo, porque si realmente vas a revisar una expresión que es permanente, ¿para qué la llamas así? Ya. No la llames así. Por eso he pedido la aclaración. La semántica es una fuente de conflictos, ¿no? Sí, perdón por la expresión, pero... No, no, es que... Es que no... No tiene mucha sentido. Es que no tiene mucha confusión a la ciudadanía. Cuando es que se pensaba que la expresión perpetua era contra la Constitución, ¿no? Que es una idea de que el delincuente se pueda regenerar en la cárcel. Y que no se reinserta y que no... Entonces, por eso se dice que es una perpetua revisable, que es un contrasentido, realmente. Existe la posibilidad de revisarla, pero... Es un contrasentido. Sí, pero ya hemos visto que tampoco funciona ese tipo de prisiones, sinceramente. No, es un término que se añadió en su vida y realmente no... Es que genera más controversia que otra cosa. Porque se podría haber quedado como estaba antes. Yo creo que generaría menos... La función mayor 30 años y ya está. Ya está. Poder subir, claro, se podrían haber sumidas las penas máximas. Veo más permanente 30 que 20. También desde la más profunda ignorancia. Sí, efectivamente. Es verdad. Si 30 años te coges con 20 años ya saldría con 50, ¿eh? No digamos si tienes 40 o 50, ¿eh? Sales ya con pie a la tumba, ¿no? Pero es lo que hay, ¿eh? Sería... ¿Cuántas personas, grosso modo, cumplen prisión permanente revisable? Porque la Fiscalía está pidiendo para Bárcena, que es como llaman a este individuo, esta prisión permanente revisable. Debe haber muy pocos casos, yo creo. Los famosillos, estos, estos, el hombre este de Córdoba, ¿no? Que mató a sus dos... Exacto. ¿A Bretón? Sí, 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 Bretón... Dos o tres casos. No, debe de haber unos seis o siete, yo creo. Sí, el brasileño, también. Ah, también el de Guadalajara, el que descuartizó a la... Ese, además, no debería estar ahí con Bretón. Y luego muchas veces han sido modificadas por el Tribunal Supremo, que algunas veces han sido impuestas y luego han sido modificadas. O sea, que tampoco ahora mismo sé muy bien cómo está la estadística. No hay mucho, porque luego encima los beneficios penitenciarios y los diferentes grados, al final realmente no sirve de mucho. ¿Consideráis que finalmente para un crimen de estas características, con la vulnerabilidad que tenía este muchacho Isaac y la brutalidad con la que se cometió el crimen, puede caerle a Bárcela una prisión permanente revisable? Yo creo que si realmente la pena se cumpliese y no hubiese tanto beneficio carcelario, tanto régimen de tercer grado, etcétera, si la pena se cumpliese, yo creo que el castigo es muy fuerte. Tener a una persona 20 años encerrada en una prisión es un castigo realmente severo. Lo que para que luego hay muchas maneras de paliar esos 20 años. A lo mejor empezamos como todo, beneficios carcelarios y tal, y se quedan a gorraja el tema. Qué mayor castigo que una muerte. Me parece más relevante el hecho de la muerte. Luego en prisión, están en prisión, están privados de libertad, pero realmente no están tan mal como parece. Pero la libertad es la clave, el estar encerrado es la clave. El estado de libertad, sí, pero estás vivo. Estás vivo. Y haces actividades dentro. El no poder decidir tú moverte es el mayor castigo. Sí, sí, es la mayor... Qué interesante, qué muerte. A mí me dijo un cátedrático en la facultad cuando estudié el derecho penal, me dijo, un solo día de una persona honrada te acaba la vida. Un solo día me dijo. Eso es cierto. Un solo día. Además hay mucho en el centro de la cárcel. Pues sobre estos asuntos también hablaremos en otras ocasiones. Por cierto, me dijo un pajarito que también nos siguen este programa desde alguna cárcel. Así que saludamos a todas aquellas personas a las que podemos prestar compañía y quién sabe si esta instrucción. O ten las dunas, porque no todo en esta vida va a ser penar. Todo lo contrario. Quiero recomendarles un lugar mágico. Está en el corazón de la Costa del Sol, es decir, en un paraíso natural, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de auténtico relax. Estancias con programas exclusivos y también personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, eso sí, a la actividad y a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nosotros hasta aquí hemos llegado, pero mañana volveremos con más sucesos, con más juicios, con más secuestros, con más investigación, con la crónica negra al día. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.